Que ironía tener que aprender a amar con el dolor Hay amores bonitos pero van perdiendo el color Tú me hiciste mejor porque de ti aprendí lo peor Son cosas del amor, son cosas del amor Y ya yo me cansé de esperar por ti Mucho lo intenté y me di cuenta que tú eras un tal vez Y yo siempre fui un sí Yo nunca te cobré el amor que te di Y no pasó nada, no pasó nada Porque el amor cuando es real no se acaba Y no pasó nada, no pasó nada Y ya yo te di agua, tú eres agua pasada No quiero que me sigan más Ni quiero que me busquen más Si yo te di mi corazón y tú me lo perdiste a la mitad Y yo ahora entendí Que tú no eres pa' mí Y no que fuera un salón y que me importó el color Ay, ay, que tú no sabes del amor Y me di cuenta que tú eras un tal vez Y yo siempre fui un sí Yo nunca te cobré el amor que te di Y no pasó nada, no pasó nada Porque el amor cuando es real no se acaba Y no pasó nada No pasó nada Y yo te di agua, tú eres agua pasada Maurao, mami, mamá, pa' que se escucha en Cuba Porque calienta, ma' Y no pasó nada No pasó nada No pasó nada Porque el amor cuando es real no se acaba Y no pasó nada No pasó nada Tienes más mundo bailando Dale pututi, dale Nosotros andamos facturando Nosotros andamos fumando Dile que pa' llegar aquí Pa' llegar aquí basta mucho